¿Te has comprado un dron hace mucho o hace poco? ¿Estás viendo un montón de fotos y vídeos de gente por Instagram, pero los tuyos no te quedan exactamente igual? ¿Por qué? En este vídeo te voy a contar qué es lo que tienes que poner en tu cámara y cómo tienes que ir aprendiendo paso a paso para llegar a conseguir eso que estás buscando. ¡Vamos! Antes de empezar con este vídeo, la verdad es que no te tortures cuando quieras imitar otros vídeos, otras fotos que ves ahí fuera y no te terminan saliendo. Eso normalmente es el fruto de un montón de años de experiencia o un montón de, no años, pero vuelos. Así que lo primero, más o menos, sé consciente de todo lo que requiere aprender y no te tortures con eso. Simplemente disfruta de tu nuevo hobby y poco a poco irás aprendiendo sin que te des cuenta. Lo primero que te voy a decir es cosas generales, cosas que tienes que tener en cuenta en la configuración de tu cámara. Este vídeo lo he enfocado para el Mini 2, pero la verdad es que puede ser completamente válido si sobre todo estás usando la aplicación de JIFlyUp. Quiere decirse si tienes el Mavic Air 2, esto aplica al 98% y si tienes cualquier otro drone, seguro que mucho de lo que vamos a decir aquí también lo puedes trasladar ahí. Lo primero que tienes que tener en cuenta es cuál es la resolución que buscas. Hoy en día todo el mundo dispara en 4K y es lo que aconsejo porque si no es exactamente esa resolución la que estás buscando, siempre podrás hacer recortes y podrás hacer ampliaciones que te van a servir. Así que 4K es mi recomendación. La segunda es la tasa de frames y aquí podemos abrir un debate que nos llevaría hacia 3 o 4 vídeos. Mi recomendación o al menos lo que me gusta a mí es grabar a 24 frames por segundo porque sencillamente da un aspecto más cinematográfico. Pero esto acaba siendo muy subjetivo y si te gusta 30, pues hazlo en 30 y si te gusta en 60, hazlo en 60. De esa manera podrías tener incluso más posibilidad para hacer slow motion si eso lo requiriera tu vídeo. Después dos opciones de las que nadie habla. Una es el anti-flicker y otra es los subtítulos de vídeo. El anti-flicker está pensado para eliminar el parpadeo que produce la luz artificial. Bien si estás usando vídeos en interior o si estás usando vídeos de noche. Como vídeos nocturnos con drones no está permitido en la mayoría de los países, entiendo que esto no le va a interesar a casi nadie. Déjalo en automático y olvídate. Y los subtítulos de vídeo está pensado para poner cuál es la altitud, la dirección y otra serie de información que la telemetría da en muchas de las ocasiones. Yo casi siempre lo tengo activado, pero el problema es que muy pocos reproductores de vídeo te dan la opción de seleccionar subtítulos y verlos. Te dejo en la descripción de este vídeo un software para extraer estos subtítulos y si los quieres tú sobreimprimir en otro editor de vídeo lo podrías hacer de manera sencilla. Y dentro de las opciones generales, por último, yo siempre uso la guía de los tercios. Normalmente si vas a hacer cualquier tipo de punto de interés o enfocar sobre un punto concreto es importante, utiliza también las líneas diagonales. Pero en cualquier caso, al menos las líneas de los tercios, úsalas que te van a ayudar mucho a componer y a crear la imagen como debería ser. Y llegado a este punto, vayamos a ver cuáles son los pasos que tienes que recorrer para conseguir esas fotos y ese vídeo que estás buscando. El primer paso, número uno, eres un principiante y acabas de llegar a este mundo. ¿Qué es lo que tienes que hacer? No te tienes que preocupar de otra cosa más que de componer la imagen como es de vídeo. No tengas el horizonte demasiado abajo, no lo tengas demasiado arriba. Utiliza la regla de los tercios como te decía antes para poner el punto de interés en la intersección de dos líneas. Y ya está, dedícate a volar, dedícate a grabar y fuera. No hagas movimientos bruscos, no cambies de ángulo constantemente, vuela lento, vuela hacia atrás. Este tipo de cosas para conseguir grandes vídeos o vídeos agradables de ver. Para esto, asegúrate que la cámara la tienes en automático, olvídate de todo lo demás. Asegúrate que la exposición no está bloqueada y asegúrate que el balance de blancos está en automático. Cuando te encuentres cómodo volando de esta manera o empiezas a ver cosas raras, entonces es cuando tienes que ir al siguiente paso. Pero que nadie se asuste, la mayoría de los planos que he estado usando en los últimos vídeos, por cierto, te pongo aquí, todos los que tengo del mini, han sido en automáticos. Así que esta cámara es bastante potente para darle en automático y olvidarse de todo. El paso número 2 es que toques la exposición. Cuando veas que está demasiado expuesta o demasiado subexpuesta por la luz que haya en la escena, entonces simplemente arrastra estos controles, ponlo un punto por arriba, un punto por debajo, medio punto por arriba, medio punto por debajo, en aquel punto donde se ve agradable y cuando llegues a ese punto en particular bloquea la exposición aquí y ya no habrá cambios de ningún tipo. Esto te va a hacer que tu ojo se acostumbre a cuál es la cantidad de luz que tiene que tener cada vídeo. Y ten en cuenta que cada vez que le des a grabar, cada vez que crees un clip, muy probablemente la exposición tenga que cambiar. Así que no quiere decir que bloqueando la exposición agotes toda la batería porque en ese supuesto es probable que algunos vídeos queden bien y otros mal. Más o menos, en la trayectoria que vayas a hacer, en la composición que vayas a hacer, bloquea o desbloquea según te interese. Pero muchas veces puede ocurrirte que aunque bloquees la exposición, algo raro pasa con los colores y eso se debe a que el balance de blancos está en automático. Este es el paso número 3. Pon el balance de blancos en manual y para ello usa un valor de 5.500 grados si estás en condiciones de luz fuerte y 6.500 si estás más o menos en atardeceres o amaneceres. Esto también te lo va a dar un poco la experiencia y probablemente vayas ajustando, pero usa esos primeros parámetros para ir moviéndolo después. Sí, tener el ojo puesto en la exposición, si está subexpuesta o sobreexpuesta la imagen y en el balance de blancos es de lo que más te va a enseñar a hacer buenos vídeos. Al principio es frustrante, pero no te desanimes. Siempre intenta hacer ajustes arriba y abajo y ya verás como poco a poco irás conociendo tu cámara y tu drone y al final acabarás con lo que estás buscando. Pero si realmente quieres sacar lo máximo, lo máximo, ya has aprendido el balance de blancos, ya has aprendido a controlar la exposición, lo siguiente que tienes que hacer irremediablemente es poner la cámara en manual. Y entonces aquí nos metemos en lo divertido de verdad. Cuando pones la cámara en manual ya no puedes tocar la exposición porque la exposición es el resultado de modificar el ISO y la velocidad de obturación. Para empezar en estos dos asuntos, lo primero que tienes que tener en cuenta es en usar la regla de los 180 grados, que es grabar al doble de fotogramas por segundo que estés utilizando. Si estás grabando a 24, tienes que grabar a 1 partido por 48 o por 50. Si estás grabando a 30, 1 partido por 60 y así sucesivamente. La regla de los 180 grados también te va a dar el desenfoque de movimiento correcto, lo que percibiría tu ojo, es decir, la sensación de que te estás moviendo. Recomiendo hacer esto en modo Sport, en cualquiera de los drones, aunque necesitas cierta experiencia para hacerlo. Pero si ya estás usando tu cámara en manual y este tipo de cosas, pues seguramente que ya estás en el momento perfecto para probarlo. Lo que te va a ocurrir es que cuando pongas estas velocidades de obturación, todo se va a quedar sobreexpuesto al máximo. No va a valer una castaña seguramente en cuanto a las selecciones. Y aquí es cuando entran en juego los filtros de densidad neutra. Te dejo enlace en la descripción de los filtros que tiene Freewell al respecto, son los que siempre recomiendo. Aunque si tienes filtros del Mini 1, aconsejo también quedártelos, porque aprovecho para recordaros que todos los accesorios del Mini 1 sirven en el Mini 2. Utiliza normalmente filtros de 8 o 16, será el valor inicial. Y a partir de ahí, pues, ves poniéndolo más hacia arriba, 32 si estás en condiciones de luz muy brillante, o incluso 64 si ya estarías en una situación dramática. Probablemente un mediodía en la playa, algo por ese estilo, te va a obligar a poner un filtro tan alto. Pero lo normal es que acabes usando el de 16, y si va atardeciendo y vas perdiendo la luz, te quedarás en 8. Normalmente esos dos. Y a partir de ahí, juega con el ISO. Este sensor, esta cámara, si pones valores de ISO por encima de 800, vas a tener un ruido horrible, que es muy fácil eliminarlo con DaVinci Resolve, pero con otros softwares no tanto. Pero, ¿para qué llegar a ese extremo? Quédate en 400, 600 como máximo, y a partir de ahí, juega con la velocidad de obturación y tus filtros de densidad neutra. Y créeme que cuando ya has recorrido este viaje, ya es coser y cantar. Ya tu cabeza va a estar hecha de otra manera. Por cada nuevo dron que cojas, cada nueva cámara que uses, cada nuevo vídeo que hagas, ya vas a saber qué pasos tienes que recorrer, y en la mayoría de las ocasiones te vas a hacer con ese equipo de manera fulminante. Por cierto, esto me lleva a recordaros que si cuando estás grabando tus vídeos y luego los editas, ves un montón de saltos o pérdida de frames en tus vídeos, es porque estás editando a una tasa de frames diferente a los clips originales. Si tus clips originales son de 30, es cuando tienes que editar a 30. Si son de 24, tienes que editar a 24. Pero si son de 24 y editas a 30, es cuando pasan estas cosas. Tenlo en cuenta para que este molesto efecto no lo acabes teniendo, que es lo más frustrante del mundo. Poner la cámara en manual no es coser y cantar. Requiere su práctica, requiere su aprendizaje. Yo he venido a este atardecer intentando conseguir algún plano decente y estaban demasiado luminosas, demasiado subespuestas, demasiado sobreexpuestas. No conseguía encontrar el nivel de ISO que me gustaba. Esto es así. Si fuera fácil, todo el mundo estaría haciendo grandes vídeos y no es el caso. Así que practica. Es lo más que... es el mejor consejo que puedo darte. Practica, date tiempo y no trefures tres. Dedícale varias baterías y ya verás como al final, al final tendrás eso que buscas. Pues nada más. Esto es tu viaje desde principiante hasta experto. Pero créeme que el más importante de todos, el consejo que te puedo dar más importante de todos es que practiques. Practiques y no te compares porque cuando te comparas te desesperas. Practica, haz tus vídeos, disfruta, son para ti. Es una cuestión tuya con tu creatividad. Olvídate de la cantidad de likes o de historias que tienen otros porque eso te va a llevar a eliminar completamente tu afición por este hobby y es lo peor que podría pasarte. Practica, haz tus vídeos y verás como al final consigues eso que estabas buscando. Lo dicho, muchas gracias por llegar hasta aquí. Suscríbete porque voy a poner muchos tutoriales sobre cómo sacar el máximo potencial y la creatividad que llevas dentro y seguro que te va a dar toda la satisfacción del mundo. Lo dicho, gracias por tu tiempo, gracias por llegar hasta aquí. Sígueme por ahí fuera para que veas lo que hago y de que de esta manera puedas aprender también. Y nos vemos la próxima vez. Un saludo y hasta pronto. Adiós. 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 Gracias.